cómo está esta boquita como tenemos la lengüita mordida 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 este santiago yo les advertí que santiago nos habla pero clarito y sobre todo la lengua está sin hueso que no para ojalá no parar en hacer el bien en alabar y cantarle al señor pero no para muchas veces en el hacer daño y veamos veamos tenemos como susto por ahí una hermana me decía oye hermana esto de santiago usted lo que había hecho es cierto a mí de tan poquito que llevamos de ella no está haciendo temblar así que veamos hoy día pero qué bueno eso es lo lindo eso es lo bueno que nos ayuda a levantarnos nos ayuda a corregirnos algo que hacíamos siempre lo que creíamos que era lo más normal y nos vamos dando cuenta claro era normal pero no era bueno y veamos que nos va a decir ahora en 3 como subtítulo teníamos el control de la lengua que hemos ido viendo entonces veamos ahora en 378 que nos dice el espíritu santo por favor ilumíranos a cada vez que hablamos de la palabra de dios cada vez que la leemos tenemos que pedirle que nos ilumine para que no quede esto aquí en la mente sino que baje a mi corazón para poder actuar y nos dice en efecto toda clase de fieras aves y animales marinos han sido y siguen siendo domados por el hombre sin embargo nadie es capaz de domar la lengua humana que no cesa de hacer el mal palabra de dios esta lucecita que me está ayudando para que veamos ya lo difícil que es el señor sabe por eso santiago a que tiene que haberle costado suponemos yo no sé pero supongo que tiene que haberle costado mucho el dominio de su lengua que por eso por experiencia propia va haciendo y diciendo y nos va enseñando lo importante muchas veces es eso hermanos queridos que tu ejemplo lo que tú has pasado cuando tú te has caído y cuando tú has hecho cosas que te han arrepentido y no quieres volver a hacer bueno y tú tratas de ayudar a otro que no haga lo mismo cuántas veces a ti a mi me ha pasado ya yo ya hice eso ya mira por ese camino no era yo me caí entonces vamos pero pero somos por fiados de repente se tiene experiencia un día le decía yo a una persona mira está bien tú quieres tener tu experiencia pero si yo te digo que si te tira ahí del primer piso del balcón no 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 yo quiero yo quiero yo quiero saber si es cierto no es cierto y quiero comprobarlo y yo voy a tirarme no del primero si no quedé más arriba resulta de que no a lo mejor te tiras de más arriba y llegas ahí te quedas ahí entonces los riesgos que queremos hacer porque somos chorros porque somos macanúos, porque nos creemos, no hermanos queridos, que la experiencia de los demás nos ayude, por eso aquí que nos dice, que si ya nos están diciendo que podemos domar a los reptiles, a los animales salvajes, se les puede domar, pero esta lengüita no, tenemos que ayudarnos, entonces pidámosle al Señor, Señor ayúdame a tener este dominio de mí mismo y que pueda dominar esta hoquita cuando va a hacer tanto daño a veces, sin querer que dañamos a los demás y esas heridas quedan, así que Señor ayúdame a dominarme.